Hola amigos, bienvenidos sean a este nuevo vídeo. En esta oportunidad aprenderemos a cómo hacer el símbolo de número en nuestro teclado. Y tenemos dos ejemplos de cómo lo utilizamos. El símbolo de número solo y el símbolo de número con rayita abajo, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo de cómo lo utilizamos frecuentemente. Un ejemplo sería, cuando nos referimos al símbolo de número solo es vivo en un sexto piso. Por ejemplo, utilizamos este símbolo de número solo o cuando nos referimos a un número de identidad o a un número de teléfono, lo aplicamos el símbolo de número con una rayita abajo. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Primero vamos a hacer el símbolo de número solo, ¿verdad? Nos vamos a nuestro teclado y vamos a presionar la tecla AL y luego 2, 4, 8. Repito, teniendo presionada la tecla AL, vamos a presionar el 2, el 4 y el 8. Nos vamos al ejemplo, presiono AL, 2, 4, 8 y me aparece el símbolo de número solo. Otro ejemplo o otra forma de hacerlo sería, nos vamos a nuestro teclado y vamos a presionar la tecla AL, luego vamos a presionar el 0, el 1, 7, 6. En este caso también nos sirve para el signo o el símbolo de grado, ¿verdad? Presionamos AL, 0, 1, 7, 6 y soltamos y nos aparece el símbolo de número, ¿verdad? Otro ejemplo sería, si queremos sacar este símbolo de número solo, nos vamos a insertar en la pestaña de insertar, luego nos vamos en la parte superior derecha de la pantalla y nos vamos a la opción de ecuación. En ecuación nos abre todos estos símbolos aquí arriba en la parte superior de la pantalla y podemos apreciar que si desplegamos o aquí directamente nos aparece el símbolo. Y es el símbolo de grado que también podemos utilizar como símbolo de número, ¿verdad? Esta sería otra forma y otra manera de cómo sacar el símbolo de número solo sería irnos al buscador de Windows, escribimos mapa de caracteres y aquí nos aparece la función, nos abre la siguiente ventana y aquí podemos utilizar el signo o el símbolo de grado. Lo utilizamos, le damos en seleccionar, copiar, cerramos la ventana y vamos a presionar la tecla CTRL más V para pegar y aquí lo vemos, simplemente vamos a seleccionar, le podemos dar negrita y podemos agrandar el símbolo, ¿verdad? Aquí lo estamos apreciando. Bueno, vamos a borrar, ya vimos cómo sacar el símbolo de número solo, ahora vamos a ver cómo sacamos el símbolo de número con rayita abajo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, nuevamente nos vamos al teclado y vamos a utilizar la tecla AL y vamos a presionar el 167. Repito, teniendo presionada la tecla AL, vamos a presionar el 167. Vamos a hacerlo, presionamos AL y nos aparece el símbolo de número con la rayita. Otro método sería, vamos a borrar aquí, nos vamos al teclado y vamos directamente a presionar este número que nos aparece encima de la tecla de tabulador, vamos a presionar el símbolo de número, ¿verdad? Que está al lado izquierdo del número 1, de la tecla número 1. La vamos a presionar, vamos a borrar aquí y presionamos la tecla y nos aparece. Repito, vámonos nuevamente al teclado, vamos a presionar esta tecla que está al lado izquierdo de la tecla número 1 y solamente con presionar esa tecla podemos sacar el símbolo de número con rayita. Otro ejemplo sería, si queremos sacar el símbolo de número con rayita y una vez con la letra número N simplemente vamos a escribir 2116 y vamos a presionar la tecla AL y la tecla X y automáticamente nos transforma al símbolo de número con la rayita abajo y la tecla M. Bueno, repito, vámonos al teclado, vamos a presionar 2116, 2116, luego vamos a presionar la tecla AL y teniendo presionada la tecla AL vamos a presionar la tecla X. Vamos a hacerlo, vamos a deshacer aquí, borramos y 2116, presiono la tecla AL y presiono la tecla X sin soltar la tecla AL. Presiono y automáticamente me aparece el símbolo de número con la rayita abajo y la tecla N automáticamente. Bueno amigos, eso sería todo en esta oportunidad, espero les haya gustado, espero que este contenido les sea de utilidad y si es así, no olviden compartirlo y suscribirse.